¿Qué tal amigos? Saludos y bienvenidos a Notigamer 51. Bueno amigos, tenemos un rumor, tómenlo como un rumor, lo han dicho otros Insiders, pero Daniel RPK, el Insider que más la pega, el de más confianza, no ha dicho nada sobre esto. Y es que se está comentando mucho de que como en Deadpool y Wolverine aparecerán muchas variantes de los personajes, hay variantes de Wolverine Parcha que dicen que puede ser interpretada por el actor de Harry Potter, y otras variantes que aparecerán, pues están diciendo que la incorporación de Henry Cavill al UCM sería que apareciera como una de estas variantes de Wolverine. Constance, no está confirmado, pero suena interesante especular un poco al respecto de esto. Como les digo otros Insiders, lo han confirmado desde sus cuentas, pero Daniel RPK no ha dicho nada al respecto. ¿Qué Henry Cavill estaría haciendo su aparición en el UCM como una de las tantas variantes de Wolverine? De esto ser cierto, pues sería una sorpresa muy interesante en la película. Veremos si esto llega a pasar, qué tipo de variante será, si va a ser una aparición fugaz, o va a tener alguna especie de juego ahí en la película interesante. Si fuera algo corto, como un fanservice de unos 6 minutos tal vez, no lo sé. Y como les digo, solo aparecerá en esta película y nada más, como un bello guiño ahí, como hicieron con Krasinski, el actor de Multiverso de la Locura, verdad, que apareció como el señor fantástico y rápido se fue, así como llevó. O si realmente estén pensando a futuro que sea el reemplazo de Hugh Jackman ya en el UCM con Henry Cavill como Wolverine. Bueno, como les digo, no está confirmado, son solo como rumores de parte de otros Insiders, pero de Daniel RPK no ha dicho nada. Sin embargo, sí van a aparecer varias variantes de Wolverine y variantes de Deadpool, que ya sabemos, pero sí, suena interesante, ¿verdad? Aparte de que Henry Cavill pues tiene el porte como para interpretar un Wolverine de otro universo. Y otra, pues, variante de Wolverine que dicen que va a ser como un villano que existe también. Quien sabe que actor lo iba a interpretar, pero sí, varias variantes de Wolverine. Todo esto del multiverso pues se juega mucho con todo eso y da para muchas historias y muchas cosas. Pero en fin, hay que esperar a ver si esto es cierto o no. Y si de ser cierto, ¿qué les parecería a ustedes que apareciera como una variante de Wolverine Henry Cavill? Ahí, Deadpool y Wolverine. Y si están pensando a futuro para más adelante o solamente es una aparición fugaz aquí. ¿Qué les parece? Pongan en los comentarios, amigos. Un saludo y nos vemos en un próximo video.